Ule, tengo 27 años, soy de Hermosillo, Sonora, pero estoy viviendo en Tijuana, Baja California, México. En Tijuana, pues a viajarle, y ahí estoy jalando con mis compas de Badabun, donde hacemos un contenido que se llama Serenatas a Desconocidas. Voy en la calle, veo una muchacha bonita, una señora que está trabajando, a quien sea, y le doy una serenatita, le canto un poquito y le doy una florecita. Es todo lo que hacemos en Serenatas a Desconocidas. Ahí va la Cristi con las greñas, ahí le doy una, ahí van, ahí van, que engordas. Es que se tienen que acordar que él me dio una serenata y jamás me había pasado, y eso me quedó muy grabado aquí en el corazón. Y vine a Tengo Talento, Mucho Talento, porque hay mucha gente que decía, no, pues ahí te vas a quedar dando serenatas, nomás nunca vas a llegar a un palenque, a un escenario grande, y yo quiero hacerlo, es uno de mis sueños más grandes en esta vida. Seren un artista, pero de los machines, de los perrones. ¿Tiene talento? Mucho talento, viejo. Vamos, viejo. Échale. Vamos. Ay, mamacita, y agárrese donde pueda, que ya llegue. Esto va para usted. Escuche bien, sí, estricta y reluciente, de la nube colorada, muchacha, oiga bien. Si tienes amor pendiente, por favor, hay que darle retirada, y sabe por qué, ya vino el que anda ausente, y ese no consiente nada. Se acabó, adiós. Se acabó, adiós. ¡Ánimo! Y eso es mi güero, muy bien. Muchísimas gracias. Me gusta, me gusta. Así como el, este, el nieto de Piporro y Pedro Fernández. Ay, José. Qué bueno que lo digo, Pimpinela. No, pero bien, brother, bien, bien, bien. Lecho onda, tres onda. Ese tipo de cosas, hay que ser muy sutil, porque te puedes parecer fake, y al menos a mí me caíste bien. Suerte, mi hijo. A mí también. A ti que también. Sí, no, muy bien. Sí, fíjate, yo te he mirado en YouTube, y agarraste, agarraste buena estrategia, eh, para cantarle a las muchachas. Qué bueno que tienen ese poder de, de que no te dé pena, eh. Nosotros más la perdemos, pero cuando andamos pisteando, ¿verdad, compadre? No, yo no pisteo. ¿No está dormido? ¿No está dormido? Espera, Oscar, no. A tú que estás desperdiciando la cara, ¿verdad? ¿No? No, nomás, nomás la cara tengo. Me da mucho gusto que ahora sí, veníte con otro tipo de formato, ya, veníte con la pista, ya te estás sacando a tu personaje, fuera de la película, con la guitarrita nomás. Entonces, esperemos que le des para adelante por ese mismo camino. ¡Muerte, Males! ¡Suerte más a ti, ok! Muchas gracias, gracias. ¡Órale, pues! ¡Arriba, hermosillo, sonora! ¡Vamos, mi amor! ¿Tú llevaste serenata o no? Uh, sí, yo era bien serenatero. ¿Sí? ¿Y tú, Fanta? No, pues, ¿qué le puedo decir? Cayeron muchas. Si quisiera amarte menos. No, pero no puedo, vida mía. Yo quiero saber que está abajo de la bolsa, la pena, ¿verdad? Ya, sí, ya. A ver, sí, ya, por favor. Anda, oye la llana, y de repente es que veo, y me quedé así, la... pasmao. La canción. Tiene, ta, 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 ta. ¡Uy, como Pepe! ¡Pepe Garza! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Se parece como a Pepe! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡18 dólares, maire, viejor! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Se parece! ¡Se parece! Pero yo nunca doy el pase, así es de que... ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Qué es si sea el Pepe Garza bueno? Sí. Pepe Garza. Creo que somos amigos de Pepe. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Me gusta saludarlo. Me gusta saludarlo. Maquinaria. Maquinón que ando moviendo. ¿Cómo estás? ¡No!